Este domingo se jugaron los partidos de ida y a los cuartos de final de la Liga Mayor Benito Juárez de Oaxaca, por lo que las semifinales están definidas. En el primer partido del domingo que se realizó en la Alpombra Verde de San Jerónimo Tlacocha Guaya, los Tigres Dorados MRCI llegaban con el objetivo de pidenquitar su pase contra Tornillos Rubio. Cabe recordar que en el partido de ida los felinos lograron un triunfo de 4 goles por cero, mientras en el partido culminaron con un empate a 1 que le dio el pase a los Tigres. El siguiente partido fue un choque entre los chapulineros MRCI y la escuadra de Nazareno, ambos equipos saltaron al campo, los saltarines ya contaban con la ventaja de 3 goles por 2, el cotejo culminó con un empate a 3 tantos, lo que le dio las semifinales a los chapus. En el campo de los cuervos, los potros reivindicaron y lograron la victoria de 3 goles por 2 con una pizarra final de 8 goles por 3. Finalmente Indeco cayó en su cancha por un gol en contra del deportivo Ramos, pero de visitante los actuales campeones triunfaron 6 a 0. Las semifinales quedaron de la siguiente forma, otros en contra de Tigres Dorados e Indeco en contra de Chapulineros, los partidos se realizarán el domingo 5 de presente mes. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.